Llegaron los juveniles, sí señor, y tenemos más IVANES para fichar. Vamos. Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del IVAN FUTBOL CLUB, porque han llegado 1, 2, 3, 4, 5 IVANES, 6 IVANES, 7 IVANES, 8 IVANES, 9 IVANES, señores y señores, teníamos 16, no los voy a fichar a todos igual, pero vamos a andar en unos 20 y pico de IVANES, o sea, básicamente para entrar a la Academia de Leche, tenés que llamar IVANES, está bien, si hay IVANES ahí, por favor, entre el público presente, que se hagan ver, sí, porque los vamos a fichar para el Elche. Vamos a repasar al primero que se llama Luis, se llama IVANES, 5 estrellas de potencial, por cierto, habíamos vendido nuestras instalaciones juveniles, pero bueno, igual llegaron algunos IVANES. Manejan las dos piernas, interesante. Javier Granel, medio campista, este sí me gusta, profesional, también 5 estrellas de potencial, 11 en determinación, pero además la personalidad me gusta bastante, 15 años para él. El primer IVANES es delantero, señores, es IVANES. IVANES, ¿cuánto? Ya le vamos a ir poniendo apodos. Mientras vayan subiendo al primer equipo, ahora qué poniendo el apodo, ¿no? Porque si no va a ser imposible. En Saturay, me apunta, o delantero, gambiano, 15 años para él. Otro IVANES, este IVANES, a secas, es IVANES BORDALAS, es un centro campista, bastante interesante también. Por cierto, después tenemos a IVANES, delantero, quizás segundo delantero, maneja las dos piernas, aunque es poco ambicioso. Después tenemos al IVANES ARQUERO, sí señor, tenemos otro IVANES, IVANES FORNES. Después tenemos a Babacar Faye, que debe tener doble nacionalidad, no lo chequeé, pero sí, es senegalés. No se llama IVANES porque es senegalés, no, nada más que por eso es insólito la cantidad de IVANES. Bueno, IVANES SOBRINO. Después tenemos a Alex Gotti, bueno, estos no son tan buenos, la verdad. IVANES GONZÁLEZ, vamos a fichar a los que tengan buena personalidad. Ya tenemos muchos IVANES, IVAN AYALA, IVAN LEON, IVAN LEON, que no tiene doble nacionalidad, pensé que iba a tener doble nacionalidad. SOFIA MUNJI, que también tiene pinta de tener doble nacionalidad, sí señor, por el nombre. Bueno, y el último es IVANES, así que vamos a fichar estos 6 seguros y después veremos, por personalidad, ficharemos a alguno más. Ahora sí señores, volvemos al presente, como siempre he abordado la partida para poder mostrárselos así como llegaron. Fichamos a varios de ellos, si los podemos ver acá. Fichamos a Luis, bueno, a los 4 estos. De hecho, IVANES Pérez mejoró su potencial. En Saturay, IVANES, el IVANES CECAS. Bueno, y hay algunos que todavía están a prueba, pero no vamos a fichar, porque básicamente no tengo tanto lugar. Lo que sí, les voy a mostrar lo que ha pasado durante abril, y es que empatamos 4 partidos. Perdón, en realidad empatamos 3, 4 de los últimos 5. Pero el primero fue victorias contra el Villarreal, un equipo que está en el fondo. Doblete de Perry, que ahora se lesionó. Es el único que venía haciendo gol. Bueno, no el único, pero prácticamente. Luego empatamos 3 a 3 con el Ibiza. Empatamos en el último. Se habían puesto 3 a 2 y en el minuto 93 hizo un gol. El gol Gonzalo, lo grité, realmente lo grité. Partido que quizás hubiésemos merecido algo más. Contra el Pomferradina en casa. Fue 2 a 2. Este también merecimos. La verdad es que venimos mereciendo un poco más. Y no estamos teniendo suerte. Y sobre todo con Racing de Santander fue 1 a 1. Gol de Iván Mayordomo. Bueno, clarísimo, ¿no? Efemeados. Fuimos efemeados. Tuvimos que subir más juveniles al primer equipo. Por cierto, así está la tabla. Estamos a 5. Estábamos a 5, pero el Zaragoza jugó y ganó. Vean cómo está esto, ¿no? Apertadísimo. Estamos a 8. Difícil. Realmente difícil. Así que quizás tengamos la oportunidad de hacer el partido con Ivánez en la última fecha contra el Albacete. Así que bueno, estén atentos porque puede llegar a suceder. Bien. Así está la cosa. Le agregué acá la columna de cláusula de rescisión porque ustedes saben, o si no saben, se les cuento, que en España tenés que tener cláusulas sí o sí. Había algunos juveniles con cláusula bastante baja. De hecho, iban a ser de esta baja. Pero Lorber y Touré también le subieron a cláusula. ¿Por qué? Porque todos los que se van libres o se retiran no están jugando más, muchachos. O sea, realmente es esa la razón. Además, Perry se lesionó. El suplente de Perry es Gonzalo, que también se lesionó. Bueno, Acevedo había subido al primer equipo por la lesión de Perry. Entró Gonzalo y bueno, dijo vamos a subir a Acevedo, que es un zurdo. Segundo delantero, el amigo. Bueno, sí, vamos a jugar al segundo delantero. Le falta, ¿no? Le falta un golpecito de horno. Pero bueno, ya jugó 23 partidos en el chilicitano. Entró de suplente el otro día y hoy va a ser titular al lado de Iván Mayordomo. Sorpresivo, quizás. Pero bueno, yo creo que ya estamos apuntando un poco a la temporada que viene. Ojo, por ahí ganamos estos dos partidos y no, nos prendemos. De hecho, el segundo es contra Huesca. Está segundo, justamente. Así que bueno, vamos a ver. Pero después el resto del equipo viene siendo o no. Tenemos un equipo bastante, bastante joven. Y habrá que vender. Tenemos varios jugadores que están puestos transferibles. Como Latier, que está por 425. Bueno, Ale Benítez no está transferible. Porque no quiere. Pero bueno, le puse ahí su precio. Se hace vaya. Mario Segura también. Mutilo también. Así que bueno, Guti también está, no ser libre. No calzado. Guti igual se va libre, de todas maneras, a final de temporada. Le puse también el valor acá. Así que bueno, de poco poniendo a los pibes. También subieron al primer equipo para el partido de hoy. Aliosa Lorber, que no ingresó. Es esloveno él. Y el otro que subió también es Van Galiture. 16 años para el guiniano, que llegó el año pasado. Y bueno, y es cuarta opción ya. Porque seguimos teniendo bajas, bajas y más bajas. ¿Por qué? De hecho, Prieto va a jugar de titular hoy. Porque Gonzalo se lesionó. O sea, estaba jugando ahí. Como se lesionó Perry, pasó arriba y acá entró Calzado. Calzado no rindió. La verdad, en los últimos partidos no anduvo rindiendo. Así que vuelve Javi Prieto. Un jugador que vive lesionado, realmente. Pero bueno, es lo que hay. Después, en cuanto a los rendimientos. Javres siempre rindiendo bien. Lucas Ábalos rindiendo muy bien. Roberto Mateos no tanto. Pero bueno, hay que tenerles fiegos. Acá están las cláusulas, ¿no? Como les digo. Teniendo dos o tres jugadores de estos, salvamos el club, básicamente. Así que yo, sinceramente, no me haría tanto, tanto problema. Entonces, lo dicho. Leanes y Huesca. Después van a quedar cuatro fechas, señores. Vamos a jugar, entonces. Entonces, el mayordomo va a jugar como delantero completo. Porque así me gusta que sea. Muy bien. Vamos al partido. Está en 2D. Sí, porque estuve jugando en la Nodu. A veces a la noche adelanto la partida ahí. En la cama. Tranquilo. Me pongo ahí con la Nodu de musiquita. 4-2-3-1 para el Leanes. Que está 11 en este momento. Está muy cercano nuestro. No sé si son dos o tres puntos de diferencia. Realmente muy cercanos a nosotros, ¿no? Vamos a... Ahí está, Leanes. De hecho, creo que son más, ¿eh? Quizás me confundí. Eso puede llegar a pasar. Dos puntos, no. Son dos puntos. Lo que pasa es que hay varios equipos en el medio. Debido a que, bueno, básicamente está todo muy, pero que muy, apretado. Nadie en la cancha aparece para el Leanes. Ahora sí, arrancan a escucharse. Y el pelotazo largo sale para acá la Hatsic. Que está más solo que Perro, mano. La Baja Mateos. Entonces, hoy todo de verde. Leche visitando al Leanes. Viene para Iman. Mayor doble juvenil que traba. Ya veréis que mete para Soto. Se viene Soto, 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 Soto. ¡Vale! ¡Sí, señor! ¡Cantalo, Walter! ¡Cantalo, Walter! ¡Cantalo, Walter! ¡Sí, señor! Gol del Elche. Le gané cero. Elche uno. Y, bueno, ante los problemas económicos del equipo. Priorizando la juventud. Yo creo que tiene una gran camada por delante. Gran definición de Soto, por cierto. Uno de los nuevos. El que llegó de Sevilla. Y con esto nos ponemos séptimo. Que no es un buen resultado para nosotros. La temporada que viene nos piden ascenso directo. Y no vamos a tener un peso para fichar. Así que nos vamos a tener que centrar en los juveniles. Creo que hay muy buenos juveniles. Realmente en el club. Así que creo que no creo que sea problema. Mientras tanto, Kalahatsic define bárbaro. Arriba nada que hacer para Corby. Termina en gol para Leganes. Trece minutos. Kalahatsic mete bailecito. Empata rápidamente el partido. Leganes con una buena definición del número nueve. Y vamos a animar al equipo entonces. Ábalos que la tiene. Ábalos que se adelanta. Toca con Moreno. Moreno que cambia hacia la derecha. Y la regala. Venía para Llabres. Y si Mikas que cortó. Bueno que tira largo para Simicas. Justamente se viene Simicas. Lo marca Mateos. Viene atrás para Bueno. Bueno para Kalahatsic. Kalahatsic que toca al medio. Uy, cuidado con esta. Cuidado con esta porque... Uy, era un golazo. Corby la miraba. Ábalos termina reventando. Pero le cae Stanley al termo. Pero todo quedó en la nada. Un tiro largo por equipo. Y un gol por equipo. Y un gol por equipo, ¿no? La verdad. Bien los arqueros. Bien los arqueros. La verdad, una cosa de loco. 27 minutos entonces. Con esto estamos octavos. Me gustaría terminar ahí. Lo más cerca del partido posible. Yo creo que nos hemos caído un poco. En parte... Tuvimos ahí un problemita de moral. Los últimos dos o tres partidos igual. Les mostré las estadísticas. Yo creo que... A ver, no te digo que ganar los tres. Pero habiendo ganado dos de esos que empatamos. Tendríamos cuatro puntos más. Y estaríamos ahí. Pero bueno. Quizás también tenga que ver con la inexperiencia de la juventud. Bueno. Falta de puntería. Un poco de todo, ¿no? Y que Perry, que era el que venía haciendo gol y básicamente se rompió. Igual, el último partido. Se perdió ya. Verás que llega al fondo. Mientras tanto, tira el centro para el pibe. Acevedo. Le queda a Soto. Que marca el segundo. Soto. Que se pone la camiseta. Se pone el equipo al hondo. Soto, señores. El número. Pero veintiuno. Que marca para el Elche. Que se pone dos a uno. Soto. Llegando a la tercera gol de la temporada. Iván Mayordomo. Cabrón para Jabrés. Jabrés tiró el centro para Acevedo. Lo cerraron justo. Pero le queda a Soto. Que le rompió el arco a Daniel. Y el partido. Que se ponen dos a uno para el Elche. Y lo que vamos a hacer, señores, es reagruparse. Igual no voy a poner de cauta. Lo fue sin querer. Bueno. Final de primer tiempo. Dos a uno. Estamos ganando. Y es un buen resultado. Así que vamos a elogiar. Sobre todo porque estamos jugando de visitante. Estamos teniendo mucho la pelota. Como ven, muchos pases. Esto es pases por acción defensiva o algo así. O sea que hacemos nueve pases antes que ellos nos puedan cortar. A pesar de que tenemos menos posesión, tenemos posesiones más largas cuando la tenemos. Es raro. Pero bueno, es así. 67 minutos no pasa naranja. Pero los muchachos del medio no dan más. Así que va a entrar Raúl Guti y va a entrar Pasich. Los dos muñecos que entran siempre ahí en la mitad de la cancha. Y lo otro que vamos a hacer es dos debuts. Va a entrar Lorber. Y va a entrar el amigo Bangaliture. Pero Lorber. Y lo vamos a hacer jugar delante avanzado. Nos vamos a guardar un cambiecito, señores. Vamos a volver a elogiar. El criato nada más va a salir. El criato que no venía jugando mucho, realmente. Y va a entrar al calzado, claro. 78 minutos. Entonces vamos a perder un poquito de tiempo. Estamos ganando de visita en el estadio Leganes. Que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Sinceramente algunos me dirán los comentarios antes de ir. Para que me voy a fijar, si los tengo ustedes. Dureke va, no puede. Daniel que sale y atrapa. Bueno, dos pibes arriba, eh. Número 36 y 38. Así estamos, señores. Dándole la oportunidad. Lo que sabe hacer el carry. De a poquito ir llevándolos. Dureke le pegó de primera. Oh, y sorprendió Dureke. Mirá si hacía ese gol en su debut. Le pegó de primera. Nadie lo esperaba al arquero. Menos que nadie. Y casi marca. Pero final, 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 final y victoria. Final, final, final y victoria. Para el Elche, señores. Y nos ponemos así. Estamos lejos. Lejos no es. Pero, bueno. Falta, falta. Buen partido. Soto con dos goles. Muy bien. Lorber debuta. Bangalip Dure debuta. Seis partidos sin perder. Claro, porque empatamos cuatro. Ganamos dos. Así que no está mal. Señores, voy a cambiar el entrenamiento. Porque esto es una locura. O sea, no va a suceder. Vamos a dar un entrenamiento técnico a los muchachos esta semana. Y vamos a visitar al Huesca. Un Huesca que está segundo. Un puesto de ascenso directo. Empatado con el Málaga y con el Cádiz. Así que, bueno. Interesante cómo viene todo, ¿no? El Málaga con Pellissier. Huesca con Fernández de ET. Y el Cádiz con Arrasate. Por otro lado, el Zaragoza lo tiene a Philleby. Toma Pagó. Ex-manager del Inter Miami. Así que, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa contra el Huesca. Partido difícil. Ah, histórico. Histórico, señores. Podemos romper un récord. ¿Cuál es el récord? De más partidos empatados en una temporada. El récord es de 16. Sostentado por el Ibiza. Nosotros en esta hermosa temporada tenemos 15, señores. Bajo nuestro mandato fueron unos cuantos, te digo. Porque llegamos por acá. Metimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 empates metimos. Sólido. De hecho, lo podríamos haber visto acá, ¿no? Vista general. No, carteles de trabajo. No, vista general acá. 8. 8 empatados. 13 ganados. 5 perdidos. O sea, eso. Es un 50% de puntos con el equipo que estaba cerca del fondo. Yo creo que no es una mala temporada. Aparte, ahí dándole minutos a los pibes. Ahí, bien, bien, bien. Eh, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este dinero? ¿Dónde está? ¿Por qué está? ¿De qué entró plata? ¿Qué me pasó? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué boludo? ¿Aca dices? No, eso tiene que estar mal. A ver, vamos a ver continuar. A menos que haya una noticia que no me llegó. Pero acá no hay ningún ingreso, boludo. No tiene sentido esto. Te das cuenta que no coincide esto O sea, gastamos 58 E ingresaron 28 O sea Estábamos, cuando arrancó la temporada Está bien 26, esto está mal Temporada de actuar menos 30 O sea, esto está mal Este número está mal Andas a ver, ¿no? Cerrado igual Al menos que esté por entrar plata Y ya lo esté contando ahí Y a mí no me haya llegado el mensaje No me cierra para nada esto ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? El propietario Christian Magarnik Va a llevar al club con una base financiera sólida El club está ahora en disposición de aceptarlo y negociar Fichaje no Bien Estamos sextos Entonces, ¿qué pedimos? Un préstamo, básicamente Fecha de comienzo 2 del 5 La semana pasada, mire, no me dijeron nada Pedimos 15 millones ¿15 millones de euros? Ah, y parte lo habrá puesto él No me imagino Entonces, bueno Bien, pedimos un préstamo Y estamos en cero Lo bueno es que podemos negociar los fichajes Lo malo es que me van a dar el 15% Y lo malo es que vamos a pagar Igual, 100 mil euros al mes No es nada Bueno, mi amigo Pera Garnik Gracias, señor Ha arreglado un hermosísimo préstamo Para sacar el país Ojalá Por cierto, el luche juvenil está cuarto Bueno, buenas actuaciones ahí Con los Ivanes Bueno, entonces Hoy vamos a salir a la cancha A ver, hay uno para volver Perry, Gonzalo, no Y estos se van todos Así que hay que meter No lo digas Eh... Bien, Uterrey No, Mario seguro igual Tampoco No conmigamos Pero bueno Vamos a salir con el mismo equipo Señores Corby en el arco Mateos Moreno Ábalos Y Gutiérrez Y abres Soto Kribech Prieto Acevedo Iván Mayo Vamos, señores Acevedo Que está teniendo una oportunidad de oro De tener minutos Debido a lesiones Jugadores que han decidido irse Como Arzac Andoni Arzac Le di la oportunidad No estaba jugando Venía de... O sea En la lona estaba Lo pongo de titular Empieza a hacer iguales Y pide irse Y se va a ir al Girona Que está bien Está 3 puntos abajo nada más Pero no es que No es que sea un equipo de primera ¿Entendés? A ver si Se va un equipo de primera No entiendo Yo no Entiendo que es su trabajo Todo lo que vos quieras No, yo lo entiendo Ahora Irte un... Uuuu Gutiérrez No sabía que le pegaba Los tiros libres Gutiérrez No me pongo A ver Tiros libres Bueno Bueno No está mal Eh... Para irse a Girona Sinceramente Me dolió Me dolió Así que lo colgué Básicamente Tiro el centro Sobi que sale Y después Gonzalo Después Acevedo Y ahora Turé Señores Ya van 4 jugadores Que hacemos en ese puesto En los últimos 4 partidos No un... Insólito Pero bueno Minutos para Turé Así Vamos a ir poniendo a todo ¿No? Vamos a llegar al octavo Pero bueno Vamos a ver qué onda Turé Capaz que descubrimos una joyita Y... Y no lo sabíamos Braff Que la tiene Mientras tanto Muchas bajas Eh... Muchas bajas Sobre todo en delantera Braff Braff Que se viene Aparte Jovic Que lo intentamos Y no anduvo La que es lo que tapa Muy bien Moreno Que saca Arias Que la baja para Blanco Se viene Blanco Que va a ser Blanco A la pierde Con Prieto Buena recuperación Salgo Gutiérrez Para Turé La tiene Bacarí Turé Bacarí es Venga Bangalí Bangalí Turé Que tocaba para Prieto Que la pierde Prieto 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 Es uno de los buenos Cambios de frente Mateos Que falla Braff Que la baja Braff Que se viene Que define La pelota Que se va ancha 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 53 minutos Huesca 0 Elche 0 Señores Y vamos por el récord de empates Se levantó el Huesca En el segundo tiempo Me parece que en el entretiempo Hubo Hay una Una charla Intensa Del DT Seguramente Bien Vamos a meter Bueno Esperemos Iván Gutiérrez Mientras tanto Que va con Prieto Que va a ser Prieto Engancha hacia atrás Tiene Prieto Toca con Kribech Buena Gutiérrez El centro Rechazo que viene Ábalos que anticipa bien Ábalos que se viene Le va a pegar Con Soto 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 está acá Como un moreno La tiene el gigante Tira la larga ahí Soto Ay Era larga Para allá No era el pie Era larga Allá Se la están tirando Bueno Soto Que corta Gutiérrez Debutando Bueno El otro día Entró unos minutos Pero Jugando Buenos minutos Mirá lo que tiró Aca Tuki Ay Bienvenido a mi Para el fútbol Bangalí Aparte O sea Bangalí Se tiene que llamar Bangalí Este muchacho Bangalí Bangalí Bien Muy bien Lo que vamos a hacer Ahora Es sacar a diabrés Poner al amigo Ale Benítez Como tenemos El vencido Muy bien Porque pipa El fútbol Y vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Con Mario Segura Que nos vengan A buscar Bueno Por eso Esto No Por ahora Eso Por ahora Eso 73 minutos Wow Que jugador Bangalí Bien No No Pero fuera el chiste Boludo La hizo hermosa La hizo muy bien Vamos a dejarlo Como único delantero Bangalí Y vamos a Centrar Mutilo Acá Como Medio cierre Vamos a Vamos a Cribech Un poquito Más Como En apoyo Bueno Bueno Vamos a Mutilba Ahí Bueno señores 79 minutos Vamos a Reagruparnos Cuando no la tenemos 81 Va a sacar Moreno Mientras tanto Toca con Mutilba Hable para Segura Toca con Ruben No la pierdan Ahí Pelotudos Casas Mirá vos Qué imbéciles Que son Por el amor De dios No pero si son Más boludo Que Ay dios mío 83 Mirá vos Vamos a perder La pelota Igual A ver Convengamos Que Si vas a mirar Los números Al partido Esta vez No merecíamos Ganar Armás Todo el equipo Le decís Muchachos No damos Cagada Hacen Cagada Buen debut De Bangalí De todas maneras Y me parece Que con este Empate No estábamos Afuera Realmente Igual ahora Jugamos con el Cádiz Fuera de cámara Lo voy a hacer No lo vamos a hacer Acá Pero está complicado Iván Acevedo 4 o 5 Hace más Buen partido De Bangalí Buen debut De Bangalí Que de hecho Va A tener la chance De ir Vamos a poner A Perry En el banco A Gonzalo También Igual Lo vamos a llevar Al banco De hecho Gonzalo No ha rendido Realmente No ha rendido Y además La valoración Es bastante baja Pero bueno Irwin Reyes Todos estos Se van Y bueno Acevedo está Dice no Pero bueno Bangalí Y va a jugar Lo de la próxima Partido Creo que le vamos A dar la posibilidad Son 6 días Nosotros Nada más Vamos a ver 2 3 días de descanso Estos que vienen jugando Intensamente Hace mucho Pero bueno No está mal Logramos otro Padre Llegamos a los 16 Lo que vamos a hacer Gente Es volver para el Último partido Si seguimos Con chance Bueno Pondremos titulares Si no estamos Con chance Sea como sea Veanlo Porque O vamos a pelear Para entrar al playo O vamos a jugar Con 11 Ivanes O sea No solo 11 Ivanes Vamos a jugar Con 11 Ivanes Y todos los suplentes Van a ser Ivanes Porque tenemos Dos Ivanes Arqueros Ahora También Así que Prepárense Porque el capítulo Que viene Sea como sea Va a ser Muy divertido Ahora se hablan De gente Gracias por estar ahí Déjense un buen Like Suscríbanse al canal Y nos vemos En el próximo Chau chau Chau